Amor, paz y bienestar. Araceli puede decir con certeza que esta es su vida, pese a que su pasado estuvo lleno de maltrato, abuso y depresión. Decía, levántate porque te voy a matar. Que lo odiaba, que lo aborrecía. Nuestra vida era solamente de apariencia. No podía contar con nadie. Mi nombre es Araceli y esta es mi historia. Antes de llegar a la Iglesia Universal, mi vida era de puro sufrimiento desde que yo era niña. Me casé con la ilusión de que mi vida iba a cambiar, iba a ser diferente todo, pero realmente no aconteció así. Mi vida era igual o peor que cuando yo vivía con mi mamá. Mi esposo tomaba. Yo sentía mucho miedo cuando él llegaba borracho. No me sentía segura porque no sabía cómo iba a llegar. Ya cuando oía que empezaba a abrir la puerta y enseguida decía, levántate porque te voy a matar. ¡Araceli, levántate que te voy a matar! En la vida de Araceli no existía tranquilidad. Ella vivía una constante situación de opresión y abuso de un esposo alcohólico y machista. Llegaba enojado diciéndome que me iba a matar aunque fueran las doce de la noche, la una de la mañana, yo tenía que salir corriendo. Mis hijas estaban ahí, estaban chiquitas. Casi eran bebés las dos. Y me desesperaba realmente porque no podía contar con nadie. Yo solo corría con mi vecina y ella me ayudaba. Hasta el otro día o hasta que pasaba ese momento, hasta que nos separamos por algún tiempo. Él se vino para acá, él empezó a mandarme cartas, empezó otra vez a enamorarme, a decir que se arrepentía de todo y que todo iba a ser diferente. Otra vez yo le creí y lo volví a aceptar. Con el tiempo, él me trajo para acá, para los Estados Unidos. Parecía que éramos felices. Nuestra vida era solamente una apariencia. No sé qué pasaba, pero la situación era muy diferente porque él trabajaba, el dinero no nos rendía. Había ocasiones que él salía de trabajar el viernes y no le veía la cara hasta el lunes en la mañana. La agresión se había convertido en un hábito, un estilo de vida. El desamor y la conveniencia mantenían el hogar en un caos total. Se iba a la casa de los amigos y no lo veía. Yo empecé también a agredirlo. Si él me daba un golpe, yo quería devolverle más amor. Con cada golpe, el matrimonio se destruía. Esa falta de respeto era un indicativo de que ni Araceli ni su esposo tenían la capacidad de amarse a sí mismos y mucho menos a otros. Empecé a decirle que lo quería matar, empecé a decirle que lo odiaba, que lo aborrecía. Los problemas se hicieron cada día más difíciles. Cuando mi cuñada hablaba conmigo era cuando... cuando me nació un poco de esperanza en mi corazón. Yo no sabía que todo lo que yo estaba pasando era por estar alejada de Dios. Afortunadamente llegó una invitación, una invitación que cambiaría su vida por completo. Y ella empezó a decirme que Dios podía cambiar mi vida. Hablarme de que había un Dios vivo y poderoso que podía cambiar mi vida. Empecé a escuchar más de fe, que Él sanaba, que Él salvaba, que Él liberaba. Y un buen día encontré que yo tenía un tumor en el seno, pero no, no me importaba porque no estaba interesada en vivir. No me importaba si tenía cáncer, no me importaba nada. Entonces, como yo ya empezaba a ir a la iglesia, si tengo ese tumor, y dicen que aquí Dios sana, entonces, pues que me sane. Y el doctor me dio la cita para un día martes. Y justamente el día martes hay oración de sanidad. Entonces, yo preferí ir a la iglesia que ir al doctor. Grande fue mi sorpresa. En ese mismo día, fui sanada. El tumor desapareció. Mi vida fue transformada completamente. Mis hijas ahora ya están casadas, ya están grandes, tienen su propia vida. ahora mi esposo y yo estamos más unidos. Ahora me doy el gusto de trabajar en lo que yo quiero, en lo que me gusta hacer. Me doy el gusto de disfrutar a mi esposo. Me doy el gusto de disfrutar a mis nietos. Tengo una vida plena, gracias al Señor Jesús. Por medio de la fe inteligente, Araceli tuvo un cambio de vida total. Ella es testimonio de salud y bienestar. Hoy, ella vive la tranquilidad y la felicidad que siempre soñó. Amén.